¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien. El día de hoy en esta ocasión un nuevo video de Free Fire, pero con Watsy. Saludos a que Watsy. Saludos señores, ¿cómo estamos? En el video de hoy, gente, como pueden ver en el título y en la miniatura, estaremos haciendo un reto por cada quien que se haga Watsy. ¿Cuál será el reto? ¿Cuál será el reto? ¿Qué haré hoy? El reto va a ser que tenemos una salsa que es súper picante, al menos eso dice aquí en... Dice salsa picante, es una salsa la cual Yankee se va a comer una cucharada por cada kill que yo haga. La verdad no estoy tan asustado porque Wats es un jugador de PC y estará jugando en un móvil. Puede que me haga un kill por partida, vamos a hacer tres intentos, ¿no? Tres intentos, vas a tener tres intentos. Tres intentos, si me matan primero, valió la siguiente. Y si hago diez kills, vas a comer diez cucharadas, pero dudo que haga diez kills, así que vamos a ver cuántos echamos. Igual yo creo que te vas a hacer bastante, creo que te vas a hacer bastante, así que yo creo que voy a sufrir y espero que no. Vale, ya espero que sí. Ahora gente, solo les digo que se suscriban, dejen un buen like si quieren más videos de este tipo y pasemos con la partida. Bueno, con las partidas. ¿Dónde vas a quedar? Yo me avento donde yo quiera, donde yo quiera, vale, vamos a aventarnos a pick. La idea es que hagas kill porque yo me voy a comer esto, ya sabes. Ok, ok, vale, vale, vale. Voy a tratar de hacer los que más pueda para intentar que te comas unas, al menos unas cinco cucharadas. Pero, ay, no te he creado, no sé si. Y igual acuérdate que tienes tres intentos. Tres intentos, vale. Tres intentos, sí. Mira, ya tenemos un dato aquí. No, hay un montón, hay un montón. No, sí, sí, hay muchos, hay muchos. Dale, voy a estar confío en ti. No te quedas atorado ahí, ojo. Mira nada más, mira nada más. Uy, ok, ok. Lo bueno es que tu juguete en PC, así que puede que no mates a tantos. Bueno, aunque también te he ido en móvil, vamos a ver. Esa es ventaja para ti. Obvio, obvio, obvio. Obvio. Me voy a ir preparando esto porque, siendo que me voy a comer muchas cucharadas. No, obvio. Aunque tenés una N, con eso... Me ve bien, me ve bien noob, como corrupto. Ya, ya, agarre miro por cuatro. Ojo, tienes miro por cuatro, ya estás chetado. Ojo, dispara para que vaya con por ti, ¿verdad? No, ir a dos, dos, dos. Dos miro por cuatro, qué suerte tiene. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. No, ya os traigo todo, eh. No, me hacen falta aquí nada más. Bro, tienes todo, en serio, tienes mira por cuatro. Chaleco, casco, hasta hielo. Déjame, llevo mejor una escopeta. Dale. No, dejes de salir a mira por cuatro, llévatela porque la dejo se la llega. No, sí, sí, otro. Te puede ir a la agarrar y te matan aquí con la mira por cuatro. Vale. Vale. Cuidado que por ahí... Voy por el primero, voy por el primero, voy. ¿O vas por el burguero? Ojo. Vamos, vamos, chicos. Ok, watch. Cuidado. Ok, no escucho nada. Ojo, ojo. Sí, 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 ya vi, ya vi. Ojo. Se hace la 314, la 314. Dale, dale. Ovil, ovil. Vamos, vamos, vamos. Shh, 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 shh. Silencio, silencio. Aquí está. Aquí está. Ok, ¿qué pasa? No lo veo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Traes precioso? Sí, traigo precioso. Ok. ¿O te pones de efecto? No, 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 está bien, precioso. ¿Precioso? Ok, 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 ok. Ojo, ok. Puede que se vea la primera víctima. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, se quito el güey! ¡Ojo! ¡Venga! Primera, primera. Y aparte acá está la otra. Acá está la otra. Acá está la otra. Ojo, ya, voy a ver. Es mi token, mi token, mi token. Tengo que... Me la tengo que comer de una vez. ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Viene lo que me dieron! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡El dinero de W, gente! ¡Párate en la cámara, la cámara! ¡Párate en la cámara! ¡Párate en la pinta triste! ¡Pero vos! Ok, ¿te vas a llevar cuál? La W, la W. La W, la W. ¡P40, ok! Gente, primera cucharada. ¿Ya te vas a empezar a comer? ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡De una! ¡Dale, dale, dale! Gente, vean, sean testigos. Vale. Me enfoco en tratar de matar a este idiota. ¡Es mucho loco! ¡Ahí está, claro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que ojo! No, se me escapó Doble, doble, doble Ah, se levantó ¿Está buena? ¿Está buena? Si pica, ¿verdad? Vale, venga, venga, vamos por la tercera ¿Otra cucharada porque se hizo la doble? Llenas, llenas, llenas ¿Llenas? Sí, sí, sí ¿No te la llenaste ahorita? ¿Está llena? ¿Está llena? Esa es la mitad Bro, tenemos bro que pica Ya sé que pica, ya sé que pica Huele, huele picosa Te me estás haciendo agua en la boca, se me antojó ¿Se te antojó? Sí, 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 pero no, no quiero, no quiero ¿Está picosa? ¿En serio? Te lo juro que está picosa Voy con el segundo El segundo, este tiene más que la otra A ver, voy Uno, dos Se me tocó, se me hizo agua en la boca No veo nada de momento Te lo juro que pica Encima tienes a W Ojo, ojo, ojo Se ha hecho headshot, se ha hecho headshot Ojo ¿Se ha quedado parado? No Se me movió el baboso 150, güey No le estaba disparando a otro, ¿verdad? Sí, 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 le estaba disparando a alguien más Déjame chico, a ver si lo tengo en la vista también Yo creo que no te lo estaba parado Ojo, ojo, ¿lo ves? ¿Lo ves? No, no le dio la cabeza Oh, sí, lo maté, güey Eh, no, no, si me lo dio, mira, me dio el kill Pero no, no Sí, sí, lo mataste, güey Sí, sí, lo maté Lo mató Ahí está, ahí está, ahí está Ahí va otra aquí Ojo, ojo Cuidado, cuidado que no te mate, what? Ojo, que dale piso Ojo ¡Eh! Son dos Son trescientos ya ¿Qué pedo? Son dos Son trescientos Oh, me está haciendo efecto en la garganta Hey, no, se clavó allí el baboso Ok, ok Cuidado, cuidado, no vayas a... Mira, tenemos otro hielo por ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, ya, cuidado Ojo No Cuidado, cuidado con el de atrás Sí, no importa Ok, ah, me tengo que comer otra Porque mataste a otro, ¿verdad? Mira ¿Escuchas eso? Sí Ojo Ay, no, no Cuidado, cúbrete en la pared No, 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 no Y tengo tres ya Ya son tres, ya son tres Ok, tienes que mover ahí Corre, 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 marchi Tienes que mover ahí ahí No puede ser No No, no, no What, what, what Me hicieron sandwich Me hicieron sandwich, pero Pero más llena Más llena Yo te la lleno Yo te la lleno ¿En serio? Más llena Sí, claro Y cuidado Ya, ya Ay, ay, se cayó Qué pedo Dale, dale Toda, toda Toda, toda Es mucho Toda, toda ¿Estás viendo eso? Sí, sí, sí Son como tres Crack Crack, vean esto Güey, hasta se le cae a mí Vean esto Toda de una Toda, toda Ay, qué rico ¿Quieres ir al baño? No Es la ruina Me están saliendo los mocos Es que sí huele muy picoso Yo no la quiero probar Ay, loco Me faltan dos dedos Y me faltan dos dedos Vamos con la otra partida, gente ¿Dónde quieres que caiga? Tú dime Donde tú quieras caer ¿Donde yo quiera? Donde tú quieras Tú eres dueño de la partida Yo soy dueño del picante Crack Vale, me voy a aventar a Nangar ¿En Nangar? Sí Bueno, ahí va a emitir un pinfloy Pero dale, Crack ¿Cuántas que te vas en esta? Mira, me conformo con las otras tres ¿Otras tres? Sí Oh, pero De verdad te pasaste con esa última cucharada Porque hasta se votó Sí, 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 sí Se votó Horrible Voy a tronar este Dale, dale ¿Imaginas que había uno ahí acostado y lo maté? Para, imagínate que lo habría matado Para llamar la atención de los enemigos Pero no sé absolutamente nada Así que me hubiera Ojo 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 Tire un carro atrás Ojo se va, ojo se va ¿Lo viste? Sí, sí Se va a hacer ojo, ¿verdad? Creo que está en Nangarito Sí, sí, sí Ojo Ah, no, se metió a la casa Se metió a la casa Sí, está en la camioneta Sí, está en la camioneta Cuidado, cuidado, cuidado No vayas a estar de frente, Crack No vayas a estar de frente, Crack No vayas a estar de frente, Crack No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ok, yo creo un fíndico, un fíndico Cuidado, cuidado ¿Lo ves? Ahí está la ventana, ¿lo vistes? Eh, no, pero ojo 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 No traigo un mirad ahí Oh, eso es malo Ojo Ojo Cuidado Sabe que estoy aquí Sabe que estás ahí ¿Por qué se le saca el hongo? Ahí está Sabe que estás ahí, ¿verdad? Sí ¿Y sabe? Sí, porque se asoma de repente Y luego se vuelve a mire Y si me acerco Voy por la pierna Tal vez Ojo que Watts le va a ruchar Ruchar Ojo, ojo que él está pegando Toda, al pan, la mayoría del pan Yo creo que se va a desesperar Y va a querer salir por ti Cuidado Esperemos que sea así Oh, no, yo veo que se va a quedar ahí ¿Será bueno? ¿Será factible ir por él? Creo que no No, yo creo que porque él tiene la altura Te puede matar rapidito Sí Voy a agarrar Sí, ¿verdad? Ok ¿Está ahí? Sí, mira ¿Cómo hiciste eso? No lo sé No lo sé Pero llévate Llévate una a la boca, por favor Ay, pedo Ay, a la madre ¿Quién? ¿Cómo te la lleno yo? ¿En serio? Sí, pues es que eso se trata Dicen que sean llenas Que sean totalmente llenas Pero llena, llena, ¿o qué? Mira chaleco por cuatro Pero al compañero este Uf, qué buena Qué buena Crack así Crack así Muéstranla, muéstranla Está bien, está completa Dale, dale, dale De una, de una Esta, esta, esta Ahí te digo algo Dime Ya me está empezando ¿Te está pasando el arduo del culo? Ahí voy Voy Uno, dos, tres Ay, que se me hace agua la boca Yo quiero también Yo también quiero Muy picante Cuidado Eh, eh, eh ¿En dónde, en dónde? Cuidado, cuidado Ah, ¿lo ves? ¿Dónde está? ¿Lo ves? No Ah, sí Señor Cuidado 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 Ojo, ¿qué? Viene la zona What? Dale Por favor Por favor ¿Tengo bombas? Sí Ojo, esa puede ser Es buena, esa es buena ¿Cómo que no le di? No, van por arriba Van por arriba Cuidado Cuidado, te la comes tú misma No, no pasa nada Cuidado Ay, demonio Ahí está ¡Oh! ¡Ajá, joder! ¡Ajá, joder! ¡Sí! ¡Uh! No puede ser ¡Ay! 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 ¡No puede ser! Si llegas a ganar Ahí, tío Por aquí ¡Ah, el pedo! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué es eso? Ni la mitad ¡Oh! Ahí está Igual que la otra Igual que la otra Que la anterior Vale, vale Igual que la anterior Mira, aquí tenemos otro Aquí tenemos otro ¡No puede ser! ¡Ah, que se va! ¡Que se va! ¡No, no, no! ¡Ojo, ojo! ¡Que la atropello! ¡No! Tienes que bajarte ¡Magalo! Tienes otro atrás ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, baby! ¡No! O sea, que tengo que Echarme la doble, ¿no? Sí, 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 doble Doble, ¿verdad? ¡Uy! ¡Qué parada! ¡Ah, sabes, me está aventando! ¡Ay, guapo, guapo, guapo! ¡Órense! ¡Una! ¡Uy! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, batú! Creo que lo tenía atrás, ¿verdad? Está ahí en la casa ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! No lo escucho, eh ¡Ay, falta otra! Me voy a ir Voy a dejar a ese ¡Ale, dale! ¿Ya? ¿Ya te lo comiste? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 hice los tres! ¡Ya hice los tres! ¡Ah! ¡Y falta otra todavía, ¿verdad? ¡Al pedo! ¡Está sudando! ¡Te lo juro que ya! ¡Oye! ¡Dale! ¡Ah, esa está más llena! ¡Esa está más llena! ¡Esa está más llena! ¡La veo más llena! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me, 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 me animé, ¿verdad? ¡Dale! ¡Uy! ¡Se testigo! ¡Tengo uno aquí frente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok, voy! ¡Dale! ¡No, porque se viene próxima confrontación aquí! ¡Voy atrás de un vatito! ¡Hay un carro por ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí hay un carro! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡¿Cómo?! ¡No lo sé! ¡No lo sé, crack! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡A la escopeta! ¡Ni cinco kills, Wax! ¡Ni yo! ¡Cuatro kills! ¡Vámonos! ¡Oh, sí! ¡Qué buena! ¡Para que escuche a alguien más! ¡Mira, aquí está una camioneta! ¡Mira, cuérate, cuérate! ¡Nada! ¡Ah, sí se falta! ¡Ah, sí se falta! ¡Para que curate, Wax! ¡Para que curate, hijo mío! ¡Eh! ¡Qué me destruyo! ¡Corre! ¡Para que curate, hijo mío! ¡Para que escuche muchos autos! ¡No me escuche como dos! ¡Al pedo! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Entró otro! ¡No! ¡Sí! ¡No, güey! ¡Pero me tengo que dar dos cucharadas! ¡Dos más! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ese me mató! ¿Esa es la primera? ¿Cuántas notas dos? ¿O esa es la...? ¡Esta y otra más! ¡Ok! ¡Dale! ¡Ya te la acabas, eh! ¡No! ¡Voy a secar todo! ¡Al pedazo! ¡Llevas un cuarto, eh! ¡Sí, sí! ¡Pero en la ruina! ¡Pica! ¡Puuh! 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 ¡Huele! ¡En serio! ¡Ay! ¡Se me ha sagrado la boca! ¡El olor me repugna más que, 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 que el sabor! ¡Voy! ¡Dale! ¡Uy! ¡Escuchad la nariz! ¡Uy! ¡Oh! ¡Se me está asando la boca! Y falta otro, ¿no? Falta otra. ¡Esa te la voy a llenar yo! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, venga, venga! ¡Voy a vomitar! ¡Te la voy a llenar menos que la otra! ¡Menos, menos, menos! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Crack! ¡Crack! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está bien! ¡Ahí ya no se desparramó! ¡Mira, ahí está en el punto! ¡En el punto exacto! ¡Tiene más que la otra, crack! ¡Esa está buena! ¡Uy! ¡What! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡What! ¡What! ¡Toda tuya! ¡What! ¡Esto! ¡En serio! ¡Todo! ¡Es un montón! ¡Para ti solo! Voy a vomitarlo. Dale. Voy. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Es mucha salsa! ¡Yo creo que ya te tiene que estar ardiendo la panza, ¿no? ¡Oye! ¡El culo todo! ¡El culo! ¡No! ¡ evet! ¡Esto! ¡No! 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 ¡Gracias!